Música Cuando solo solo soño al horizonte a banca de parole Si lo so que no c'e luce en una stanza cuando manca el sole Si no ci sei tu con me, con me si Le finestre mostraré todo el mio cuore que ha acceso Piudi dentro a me la luce che ha incontrato per strada Time to say goodbye Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!